Ey 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 Sigilo 420 Soco Escuchate esto Como quiera Sale de cacería siempre con una maría Ya preparé la nave porque si la noche es mía Fribamos los billetes un muy con la jarra fría Ya vine para acá porque su novio no salía La plaza está picao, vamos todos por la hoja Jarra, vino, hielo y pomelo de monao Estos carres pegó vienen de todos lao Ey Acotamos tu explota Cacheteo, teo, suena y ya se agacha Paloteo, teo, sube y pide y cha cha Lame, neo, neo Y tembla la colacha Mírala que atrevida que hoy está en la guacha Echa la uno moviendo el culo Eso que cuando se va no queda ninguno Temblando ese tete sacude el rosquete Sube y baja contra la pared le mete Arrepentete, te mueves el culete Todos los pibes ya estamos listos acá para el garete Y mira como está la vaga, suena este baile Todo remamado y con las manos en el aire Muévelo, muévelo, duro, duro Muévelo, muévelo, dale, dale duro Perrealo, dale hasta abajo Yo sé que te gusta, ese es tu trabajo En la nota que explota ese suelo Sube la música, DJ sueno, uh Ando tranquilo, tú sabes que traje el veneno Mami, dale que estamos en la joda, viene a perno La clandestina se empenenó Llegó al ritmo de sigilo, cabrón La puse a perrear a todas Y a los lafones los puse a hablar de la buena moda Sigo pa' arriba y seguimos embriagados En el barrio amanecido y endrogado Sigo subiendo pa' arriba y como vamos Toda esta gente dijeron que no logramos La clandestina Mabel trajo la Cristina Sube el par y sale el sol pero la fiesta no termina Meta, vino y vitamina, la seguimos Y en la esquina vino Hernani trajo Desde que el humo te contamina Ya empezó la joda y tiramos la alerta Todas las cachorras ahora ya están sueltas Me tiró el privado que está allá en la puerta Vinieron las guachas que ya están revueltas Mueve esa batidora, baja el culo como una ametrallada Tira paso, baila sola, le dicen la matadora Siempre linda, nunca fea La foto al 10 y no perdona, le gusta salir de juego Dale, dice la chapeadora Dale, tra, tra, tra Sé que lo a mí me gusta cabe Mami me gusta verlo rebotar Ta, ta, ta Yo te quiero en la cama conmigo esta noche Esto se prende fuego, fuego Llegamos los bomberos, las vivas rebotando Porque esto no es juego Estamos con los millos, por eso estoy b-shop Que esta cumbia es la casona en todos los pasillos Siempre pre-presente que esto ya te pone a rebotar Vamos a vacilar, todos a bailar El perrión Amanecido hasta el 12 medio día Nos fuimos directo, directo para la Florida A tomar una sangría de la tía Seguimos prendidos todos los días Que paso, rola, que paso, filo Pero no me importa, aquí no somos finos Llego sin kilo pa' ponerla a perrear A ver ese culo moverlo para atrás Me gusta esa chapa verla rebotar Y estamos bien cumbia ambiones Para la noche disfrutar Dale presto a esta presión Pero ese culo ya lo pegaste con todo Ponte contra la pared Llegó la requisa Llegó este tema que rompe los parabrisas He exigido que lo quiere Saco Saco Tiene que ser mas